Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual realizaremos un mapa de cambio de cobertura. La idea es obtener un mapa que nos indique cuáles son las zonas que han cambiado y que no han cambiado su cobertura en un periodo de 5 años, desde el año 2000 hasta el año 2005. Para esto utilizaremos los datos de la idea para el municipio de Monterrey, en el departamento del Casanare, aquí en Colombia. Además del mapa, crearemos una gráfica la cual nos muestra la cantidad de área que ha sufrido cambio y que no ha sufrido cambio entre estos dos periodos de tiempo. Acompáñame. Obviamente cabe aclarar que esto lo hacemos dentro de nuestro lenguaje de programación de R, utilizando la interfaz de RStudio. Bien, aquí tenemos R, y bueno, en realidad RStudio. Y lo que vamos a hacer entonces es, como de costumbre, cargar librerías. Recuerden de que el código va a estar en la descripción de este video, por si de pronto usted solamente quiere sacar fragmentos del código, reciclar el código, por así decirlo. También están los datos en un archivo de, en un enlace de Google Drive, para que pueda, para que pueda, si lo desea, replicar el ejercicio. Vale, lo que hacemos primero es cargar librerías. Yo, como siempre, quienes ven mis videos saben que yo utilizo Pacaman para cargar librerías, varias librerías en una sola línea. Aquí limpiamos espacio de trabajo. Y tenemos dos shapes. El primer shape es de cobertura para el año 2000, y el segundo shape es de cobertura para el año 2005. Y a su vez tenemos el límite del municipio de Monterrey, que queda en Casanare. Si lo queremos plotear, por ejemplo, el límite, plot.stgeometry, y ese es el límite del municipio. Ahora bien, queremos ver, conocer la tala de atributos de nuestro archivo .chifile. ¿Qué hacemos? Con este conlames podemos observar los nombres de las columnas. Tenemos nivel 3, leyenda. Ahora bien, lo que vamos a hacer es a conocer cuáles son las coberturas que hay para cada periodo de tiempo. Entonces, para el año 2000 tenemos un total de 19 tipos de coberturas. Y para el año 2005 tenemos un total de 18 coberturas. Podemos observar entonces que hay una diferencia de una cobertura. Ahora bien, si quisiéramos conocer cuáles son las coberturas en las cuales hay diferencias entre los periodos de tiempo, utilizamos este comando cdif. Y podemos observar de que para el año 2000 no existen esas coberturas de zonas quemadas y de zonas pantanosas. Y viceversa, para saber lo que tenía el 2005, que no tiene el 2000, es el bosque fragmentado con pastos y cultivos. Ahora lo que quiero yo hacer es cambiar el encabezado, porque en los dos casos, para el chifile, el nombre de la columna se llama leyenda, pero como yo voy a hacer una intersección, yo quiero diferenciar estos dos campos dentro de mi archivo chifile. ¿Cómo lo hacemos? Con esta función de Renamed de la librería DeepLayer, puedo cambiar el nombre solamente de ese campo. Entonces, pongo cobertura 2000, cobertura 2005 para los dos chifes, control, enter, control, enter. Listo. Entonces, aquí ya tenemos que el campo cover00, pero es la leyenda, pues ese es el tipo de cobertura, y para el 2005, pues se llama cover05. Perfecto. Ahora bien, vamos a proceder a hacer la intersección, es decir, a unir estos dos archivos shapefile, sus geometrías, dentro de un único archivo shape. ¿Cómo lo hacemos? Con este comando de stintersection, perdón por ir en inglés, con este comando lo que hacemos es hacer la intersección entre estos dos archivos. Se va a demorar un poquitico, puesto que está interceptando todas las geometrías de los polígonos. Bien, ya lo hizo. Ahora aquí lo que hacemos es que vemos la tabla de atributos, y podemos observar de que tenemos entonces cobertura 2005, y otro campo que se llama más arriba, cobertura 2000, cobertura 00, cover00. Ahora, a mí solamente me interesa estos dos campos, entonces hago una selección de solamente estos dos campos, con el comando select. Entonces ya vemos que este archivo shape, tan solo tiene dos campos, cover00 y cover05. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer un update, ese update es para poder conocer si hay o no diferencia. Aquí básicamente lo que queremos es confrontar dos vectores. El primer vector, la primer vector columna, es cobertura del año 2000, y el segundo vector es cobertura del año 2005. Quiero saber si esta columna es igual a esta columna. Entonces utilizo este operador igual a igual. Entonces eso me genera un vector, una columna, tipo lógico, donde va a ser falso o true, o sea, verdadero o falso. ¿Qué significa? Que cuando en ambos casos la cobertura sea la misma, pues va a generar true, y en caso de que la cobertura haya cambiado, pues me genera esta palabra false. Ahora bien, si lo que queremos por ejemplo es generar un campo que sea tipo carácter, que me diga si hubo un cambio o no hubo un cambio, pues efectuó, efectuó esta función de if else, que es un condicional donde si la diferencia es igual a la verdadera, es que no hubo cambio, porque pues la cobertura del año 2000 es igual a la cobertura del año 2005, opuestamente, si pasa lo contrario, si es false, pues entonces si hubo cambio. Ejecutamos, y entonces ya tenemos este shapefile, donde en su último campo, la columna div dice si hubo o no hubo cambio. Listo. Si queremos por ejemplo plotear solamente esa diferencia, vemos este shapefile, este plot, bastante sencillo, donde me dice si hubo o no hubo cambio. Ahora bien, pasamos nosotros entonces a crear, a hacer la eliminación de todos los polígonitos, porque si vemos por ejemplo aquí esta cobertura, tenemos un total de 1847 polígonos, pero que pasa que a mí solamente me interesa los polígonos de hubo o no hubo cambio. Ya si de pronto más adelante se desea por ejemplo conocer cuáles son las coberturas en las cuales hubo el cambio, o de qué cobertura, qué cobertura hubo cambio, pues ahí si me interesan todos esos polígonos, pero de momento como lo que vamos a hacer es simplemente un mapa de cambio o de no cambio, entonces esos polígonos o tanto detalle no me interesa. Si de pronto quisieras conocer de pronto más adelante, o distinguir cuáles son las coberturas en las cuales se presenta ese cambio, déjame saber en los comentarios y podemos hacer una segunda parte de este video. Bien, entonces a lo que íbamos es que pues como hay 1800 polígonos, a mí solamente me interesa tener dos polígonos, de que hubo o no hubo cambio. Entonces hago esta agrupación, donde voy a sacar el control de la cantidad de polígonos dentro de cada clase, de cambio o de no cambio, igual que la redundancia, y eso me va a generar simplemente un archivo espacial que va a tener dos polígonos. Ahí se demora un poquitico, porque está unido a toda la geometría. Esperamos. Podemos tomar agua. Perfecto, ya lo hizo. Entonces tenemos este cambio, y vemos aquí que son únicamente dos features, dos polígonos, y dos campos, el campo de la geometría y el campo de la diferencia, de la diferencia y el conteo y el de la geometría. Bien. Ahora entonces lo que procedemos a hacer es el mapa de cambio. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente usamos ggplot, el comando geom sf, para poder plotar geom el simple feature, le decimos de que lo vamos a completar con base en el campo de div. Tanto fill es como lo que se va a llegar dentro, como si fuera una pintura que se le pone encima, y el color va a referirse a los límites de los polígonos, que también quiero que se coloreen del mismo color, div. Con este skill fill manual, y skill fill fill manual, y skill fill manual, pongo los colores que quiero para el cambio y para el no cambio. Entonces estos son colores html. Entonces aquí podemos hacer básicamente un plot rápidamente, para que se muestre. Si de pronto usted desea colocar otro color en el mapa, de pronto a los colores que yo utilizo no le gustan, o bueno, en fin, pues existe esta página que se llama html color code info, en la cual pues encuentra toda una paleta con los 16.8 millones de colores, que tiene la paleta de colores, y aquí pues usted puede escoger el color que desee. Y aquí está el código que usted va a pegar al lenguaje, al código. Ahí está cargando. GG. Ahora bien, se está cargando acá el plot. Bueno, vamos a guardar ese gráfico. Mapa cambio punto png. Vamos a guardarlo el inch. 12.9 dpi 300. Vamos a ver cómo queda. Ahí lo está guardando. Listo, lo guardo. Vemos nuestro mapa. Perfecto. Entonces aquí tenemos las zonas en rojo, zonas en las cuales hubo cambio, y las zonas en color gris, en las cuales no hubo cambio. Bueno, de hecho creo que podemos ajustar las dimensiones de alto y ancho. Invertirlas. Entonces colocamos acá 9, y colocamos acá 12. Él lo va a sobreescribir. Perfecto. Aquí tenemos nuestro mapa. Cambio o no cambio. Listo. Entonces, siguiendo con la explicación, pues aquí simplemente le quito el color gris de fondo, y le pongo que la leyenda la ponga en la parte de arriba, y que ponga un caption en la parte inferior derecha, que es de la idea entre el año 2000 y 2005. Ahora, está la pregunta, bueno, ¿cuál porcentaje de área y qué cantidad de área fue la que generó, o en la que se presentó un cambio de cobertura? Para eso lo que hacemos es que, de hecho tengo un video exclusivo en el canal, donde te explico cómo calcular áreas. Lo dejaré abajo en la descripción por si de pronto lo deseas ver, ahí explico mucho más a fondo cómo hacer ese cálculo de áreas. Bien, rápidamente lo que tenemos que hacer es que, como lo mencioné en el otro video, es que tenemos este shapefile en un sistema de coordenadas geográfico, es decir, que está en grados decimales, y lo tenemos que pasar a un sistema de coordenadas plano, para poder calcular áreas. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos utilizando esta función de STTransform, entonces lo voy a convertir de geográficas a planas, y voy a utilizar este sistema de coordenadas plano EPSG3116, que corresponde a MagnaColombiaBogotá, y luego entonces digo que en metros me va a calcular el área. Bueno, el área de por sí viene en metros, al encabezado, a la columna le pongo metros. Entonces aquí tenemos al final los metros, esperemos que se flotee aquí el gráfico, el shapefile, perdón. Tenemos hoy un campo al final que se llama metros, meters, que contiene los metros cuadrados, entonces lo quiero convertir de metros cuadrados a hectáreas, entonces para eso me creo otro campo que se llame HAS de hectáreas, donde converso eso numérico, y lo divido entre 10.000. Porque recordemos de que una hectárea es 100% y 100% son 10.000 metros. Y para el porcentaje simplemente hectáreas dividido de la suma de las hectáreas multiplicado por 100. Bien, aquí ya podemos observar de que el porcentaje, de que tenemos un total del 22.4% del territorio de Monterrey, entre el año 2000 y 2005 cambió su cobertura de uso del suelo, y el restante 77.6% quedó igual entre estos dos periodos de tiempo. Si quisieramos hacer un gráfico rápido de ello, entonces tenemos aquí cambio, más o menos el 20%, no cambio, más o menos el 80%. Muchas gracias por llegar hasta acá y ver este video, espero sea de todo tu agrado. Agradecer un montón de suscribiros al canal, les compartir, me gusta, ocuparse con todos tus colegas, si tienes alguna pregunta o inquietud, o alguna idea que me quieras sugerir para un próximo video, no olvides dejar en los comentarios que estaremos atentos leyéndolos todos y contestándolos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Sigue. ¡Gracias!